Hoy presentamos la mejor alternativa a la Google Play Store. Continuando con la serie de APK Pure, veremos razones por la cual es la mejor alternativa a la Google Play Store. Como sabemos, APK Pure es una página web donde podrás descargar diversas aplicaciones en formato APK y XAPK. Es por ello que cuentan con su propia aplicación para dispositivos Android. Al descargarla podremos observar que es una app ligera. Una vez dentro, en la sección de inicio tendremos las apps más valoradas, así como noticias y videos. Pasando a Store, tendremos aplicaciones recomendadas de acuerdo a sus descargas y valoraciones. En Ranking podremos encontrar de primer a tercer puesto de las apps más usadas. Y en Categorías, éstas se agruparán de acuerdo a la misma. En Comunidad podremos encontrar publicaciones de usuarios que usen la plataforma, a las cuales podremos comentar, votar o seguir. En la sección de Yo, puedes iniciar sesión o registrarte. Además de cambiar los temas o activar el modo nocturno. APK Pure cuenta con un gestor de aplicaciones, el que te recomendará alguna nueva actualización, así como la opción de desinstalar dichas apps, tal como si fuera la Google Play Store. Si te ha gustado este video, puedes dejar tu like y suscribirte. Si tienes alguna duda, puedes comentarlo o escribirnos directamente vía Facebook, Instagram o Twitter. Recuerda que tenemos un canal en Telegram al que puedes unirte y no perderte ninguna novedad. También tenemos un video de cómo subir tu aplicación gratis a APK Pure. Todos los enlaces estarán en la descripción.